Venga, dice sea la igualdad a por x más b igual a Donde hay x y b son matrices cuadradas de la misma dimensión Despeje la matriz que es la igualdad anterior sabiendo que a tiene inversa Entonces, para despejar a x La b si la puede pasar restando ¿Vale? Pero tú no puedes pasarla dividiendo porque las matrices no se dividen Entonces, lo único que puedes hacer es, si te hubieras explicado bien las ecuaciones Cuando estaba en primero de esas, sabrías No es que hay medio ni medio No Que tienes que multiplicar por la inversa Por delante Esto es la matriz de entidad ¿Vale? Y la matriz de entidad por x es x Digamos que esto se simplifica con esto y queda ¿Qué? El que no ha entendido ¿Ves? Porque no te lo explicaron bien las ecuaciones La matriz de entidad por la matriz original es la matriz de entidad Y por x Y por x es x ¿Vale? La matriz de entidad Esa es una cosa Y luego Tengo la matriz X siendo A y B ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo hace por la inversa ¿Vale? Hacemos la inversa de A Si A es 2, 5, 1, 3 La inversa de A es aquella matriz Que multiplicada por A Voy a poner ABCD en la matriz de identidad ¿Vale? Lo que he puesto aquí es que A Por A menos 1 es igual a I ¿Ok? ¿Ahora qué? Pues hago 2A más 5C igual a 1 2B más 5D igual a 0 Luego A más 3C Igual a 0 Y B más 3D igual a 1 Reservo los sistemillas Y ya se puede reducir Si eso es lo que me ha salido a mí Ve como lo tenía bien Lo que pasa es que no se resumió ¿Tú tampoco sabes de las ecuaciones? ¿Eso es un sistema de ecuaciones? Ah, sí, no De cualquier manera Me da igual Y A sería 3 ¿Vale? Aquí me quedaría Multiplico por 2 D vale 2 Y B vale Y B vale menos 5 Entonces la inversa de AE ABCD A Vale 3 B vale Menos 5 C vale menos 1 Y D vale 2 ¿Vale? Esto es una forma estándar de hacer la inversa A mí no me gusta Pero de alguna manera Entonces X sería la inversa de A Por A menos B A es Y B es Y B vale menos 1 Y B vale menos 1 sería 3 por 2, 6, menos 10, menos 4, 19, 2, menos 6, entonces pim pam, pim pam.